¿Puedo observar? No sé, no sé nada ¡Hostias! Es que ha sido, ha sido Cuando nos ha empezado a tomar los puntos Hemos empezado a entrar como cabrón loca Así vamos todo el rato entrando uno Uno detrás de otro, uno detrás de otro En vez de entrar juntos a la vez, ¿eh? Porque en el gridlock se ha notado Cuando hemos empezado a entrar juntos Les sacábamos Que podemos entrar y no sacarlos, ¿eh? Pero tenemos posibilidades Que el Arsenal hemos tirado a tomar Es que yo creo que el Arsenal ha sido eso Que nos hemos entrado muy mal Aparte que nos hemos empanado a mitad de mapa Que eso lo sigo diciendo Hemos empezado fuerte Nos hemos empanado Nos han remontado Nos han empezado a ganar de mucho Y ya hemos perdido por mala suerte al final Punto caliente Se nota mucho el desenfundador Sí No tarde, eh Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Tocado derecha Que no me entre por Roca El Raven es en derecha tocado Tranquilo, tranquilo Roca 1 Muerto Roca ¿Eh? ¿Arriba izquierda? Muerto, arriba izquierda Tenéis otro derecha Salen arriba roca Salen arriba roca Barra, 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 uno Le sube, le sube el de barra Salen roca ellos Dos roca, se mete uno Toca el raven este dentro Quedaos, quedaos Hay dos, hay dos siguiente Uno toca, toca, toca Esquina derecha Hay tres ya Uno en la L y dos dentro Aguanta al fondo Aguanta ya al fondo L nadie Ayuda a los del fondo Solo que vaya uno, dos por L Estaba en la esquina derecha Hay trofi, hay trofi, hay trofi Hay trofi detrás del Lambo Dos, hay dos trofi Tengo trofi, tengo trofi Tengo yo también Abajo, abajo, dos Son dos, tres, tres agua Cuidado, cuidado Uno subirá, uno subirá Otro, otro, subió por la de No, 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 no Tengo todo el timing Aparejo fatal, eh Aparejo en barro Podemos hacer pinch, podemos hacer pinch, eh Dale, dale, dale Tiene que haber alguno en el agua tú El que va por el agua Muerto de este, de la vuelta No hay dos, están los dos en el siguiente, o sea, se ha ido salido el dobar, están en el siguiente, están en el siguiente Voy por doble, voy por doble Ahí trofi dentro Ah, que rabia tío, toca, toca dentro, a la izquierda, a la izquierda Que bueno, salen en salón, salen en salón, salen en medio, salen en salón Arriba, 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 me ha hecho spawntrap, arriba, arriba en peces Creo que está a la derecha, ñaki Eh, me pilla spawnt, me pilla spawnt el raven este Entro contigo por arriba Tiene ICR, tiene ICR en el spawn Eh, ¿lo tienes ahí? A la derecha uno, se ha metido barriles, se ha metido barriles No, me ha matado de dentro, me ha matado de dentro Otro tocado dentro, son tres, son tres, vamos a siguiente, vamos a siguiente Me ha matado de esponja Voy por el bar, eh Siguiente he tocado, siguiente he tocado uno Necesito ayudame, siguiente, eh Muerto el del siguiente El Austin tocado también, siguiente Te va, te va, te vaya, te vaya, te vaya Me ha tocado ese, bueno Muerto otro arriba Nos juntamos, nos juntamos, cuidado Seguramente venga por aquí, eh Va, 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 va Nos juntamos, nos juntamos bien, nos juntamos bien, eh No, peces nada, va por bar Cuidado, cuidado, cuidado Peces, peces dos, peces dos Peces dos arriba, te puse ahí a Austin Tienes otro, tienes otro arriba, Mune Viene una aquí, una aquí Garaje, raparejo yo, raparejo yo garaje Agua, ahí está, agua, agua, agua Agua, ahí está Agua, agua Tocadísimo el de medio Tocadísimo el de medio Tocadísimo el de medio Dos medio, dos medio entran, dos medio entran Se entra en medio, 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 se entra en medio otro Garaje, garaje, mira, garaje ya Yo tengo, yo tengo esto Empezar, empezar a ganar el top desde dentro Meteros a la puerta y ganar el top Entran dos medio, dos medio Entra uno, entra uno Avanza, avanza ya, avanza ya Bueno Otro, era otro, era otro, era otro Vale, aquí Otro, otro doble, dobles Joder, pero no cambian el lag Uno arriba, 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 arriba Otro más, otro más, otro más, otro más Otro más, otro más, otro más Sí, sí, muerto Román, me cumbió Está dentro, está dentro ya el Profet, eh El mad, el madfidra Respawnendo en dobles Respawnendo en dobles Os van a ir por peces arriba, os van a ir por peces Peces y dobles Arriba, 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 le pillas con la espalda, pillas con la espalda Muerto Se sube, se sube, se sube, se sube banco, se sube banco, lo tienes al lado inmune Entrar uno, entrar uno, quien sea, da igual Vale, trofi, hay una arriba derecha Vale, cuidado, rocas, rocas Tiro trofi dentro Rocas y peces, rocas Sí, jardines Eh, creo que sale la fortla Muerto, muerto Eh, abajo barra Abajo barra, sí Vale, ahí hay que meterse una bomba Ese se ha subido, eh, se ha subido o rocas o arriba, eh O rocas o peces se ha subido ese pavo Mira Muerto arriba, tengo tempes Vamos por el agua, vamos por el agua todos Los tíos te dan a kill de púas Lo matas, creo que me entero, a ver Nada, más justo me ha pillado en el spot, tío Ahí viene la siguiente A ver, pusar conmigo, tienes que pusar Tengo tempes, tengo tempes, los puedo sacar, eh A ver No, no hace falta, no hace falta, no hace falta No No One shot del Lambo, one shot, one shot Y el otro está en la puerta a la derecha El del Lambo muy tocado, eh Aparece en su espalda No, 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 para L No hay nadie, no hay nadie Fondo, creo L, 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 L Sí, sí, L El coche negro, el coche negro El coche negro muerto Tengo que ir al salón Cuidado a la L, cuidado a la L Cuidado a la L que llevo tarde Cuidado a la L que no lo tengo Ah Hijo de boguta Hay trophies, hay trophies Trophy, cuidais money Trophy, cuidais money Trophy L, 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 L Pues sí, por otro lado Otro L, otro L Chavales Chavales Eso no, eh Por favor, no vayáis tres tíos a por L Cuando estoy mirando yo Esa esquina derecha Esa esquina derecha Esa esquina de la huerta Me has tocado, me has tocado el Crash Dos arriba derecha Dos arriba derecha Vale, vale Solo te ha matado a ti Solo Está en la valla, está en la valla Ha saltado Cuidado peces arriba Coge peces arriba Cerber Sí, sí, pero Hay una piña ahí Nooo Medio, medio, medio Pecera, pecera, pecera Pecera, pecera Pecera ya, pecera ya Pecera ya, pecera ya Vale, kill Vale, vale Por alante Por alante Por alante los va a matar el helicóptero Coger peces sobre todo Te mata atrás Ahí sale barriles Sale barriles Va a tocar, va a tocar Pues no Bueno Quedado 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 En la valla La valla Sí, la han peinado La han peinado Con especialista Donde han tirado el 0 Dos muertos Dos muertos Quedado el de dentro Arriba, aparecen arriba Dos arriba Dos arriba Otra espalda El Alex Por barriles Por barriles Por barriles Siguiente, siguiente Estoy yendo siguiente ya Hay uno siguiente, hay uno siguiente Vaitele, vaitele que llevo Pecera, pecera Pecera, pecera Pecera ya, se ha tirado, se ha tirado Tengo dos siguientes, tres siguientes, tres, tres, tres Esquina derecha, meteoro Esquina derecha al ruin Y otro en el agua El... El... No sé quién era Agua, agua en la roca, agua en la roca Agua en la roca El Riven es este Vamos a tocar, vamos a tocar el agua Nos van a pulsar aquí, Cerver Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos arriba Los dos tocados, eh Tengo dos aquí, eh Esa toca, esa toca, esa toca No tengo ala Otro agua, otro agua Agua ahí, ven Riven Otro más agua Está buceando muy... Si, están en el agua y no le doy una mierda, tío Tiran pepos, tiran pepos Eh... Hay trophies suyos, hay trophies suyos Hay trophies suyos, eh En la puerta, en la puerta Hay trophies mío ahí, pero... Eh, bar, 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 bar Bar el prophet, bar el prophet Otro más Buena, buena Ah, salimos lejos Para apoyar eso Coger el top, coger el top Mendes este tocaba en el anterior Dos top, dos top Uno más top Cuarto Hay tres anteriores, eh No, y me encaran los dos Te ha quedado uno, te queda el Austin, el Austin Muerto Llevan peces ya Salen dobles Peces dos, peces dos arriba Tres, 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 tres arriba Tres ¿Pero por qué me haces trailing? Voy a hacer loco Dos, dos, dos No ha salido corriendo al ladrón Ya, va No pensé que me ha quedado Pusa, pusa izquierda, pusa izquierda Arriba, arriba Arriba, arriba Banco, pankos Opa, pankos Dos pankos, dos pankos Dos pankos arriba Dos pankos arriba, eh Otro izquierda, arriba izquierda Arriba izquierda Tres pankos arriba Austin toca arriba izquierda en leña Se va para atrás, a la izquierda ventana Nada, va De cuatro lados están, eh Están en cuatro lados Vamos, siguiente, siguiente, siguiente Te ayudo en el aquí Crash, llevan crash, llevan crash, eh Van a puxar el salón, eh Este con tu Van a puxar, van a puxar el coche negro desde el hardpoint, tú Dos salón, dos salón, dos salón, dos salón Hostia, eso ya Dos salón dentro Te van a puxar atrás, señor Llego, llevo, llevo salón, llevo salón Llego salón, llevo salón Te ha metido L Eh, no, no, coche negro, cabrón Coche negro no te vao, eh Lleva ICR, Lleva ICR No hay más puxas, eh Hay que aprovecharlas Llevan crash, llevan crash Eh, eh La L he tocado, la L he tocado la Austin Va a salir, va a salir otra vez Otro más al final Otro más al final Toca, toca al final también el otro Entro yo por él, entro yo por él con las puxas Dale, 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 entra de cebo, entra de cebo En plan, desliza, entra y desliza Dale, dale, dale Hoy te muerto a ti Va, y solo mata uno Otro más en la puerta, en la puerta, dos, dos, dos Se ha matado entre ellos Vale, se ha matado entre ellos Queda uno solo Vale, dos, hay dos ¿Cómo pueden quedar dos? Voy a disputar esto, eh No ganan, no, no Dos en el heli, dos en el heli, toca a los dos Los dos, todos Te viene, vamos a intentar disputar tú y yo, Meteoro Nah, matale, matale A otro más, otro más A otro, a otro, a otro A otro, a otro A esta muerte, a esta muerte ese Otro más roca Otro más roca, otro más roca Otro más roca Tengo tempes, eh Roca, 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 salta allá, roca, salta allá, eh Joder, cae al otro lado, tío Lo tengo, lo tengo, si cruza O sea, lo que cruza por el agua Que no lo veo Entran, entran por aquí Vamos a hacer un Otro más roca Te puse a one shot, te puse a one shot Otro arriba, otro arriba Tempes, tempes arriba, toca Tempes arriba, hay que matarle Hay que matarle, hay que matarle Vale, kill ¿Es el Tempes? Bueno, ese Otro arriba Muerto Delante, delante ya, delante ya, delante ya, delante ya Me he quedado sin Tempes, me he quedado sin Tempes, eh Siguiente, siguiente, siguiente No, pero ganan ahí también, eh, si lo pusean Quedaos dos, quedaos dos, quedaos dos y vamos tres No, no, vete, vete Vete ya, vete ya, vete ya Sí, sí, vete ya, vete ya, vete ya Cuando quedan diez, vete Medio, medio, uno bajo, medio, uno bajo Dos abajo, dos abajo Otro más, toca, toca, toca Buena Agua, espalda, tío Es astún, es astún, es astún, es astún No hay trophies, no hay trophies aún Arriba, se entra por arriba, se entra por arriba Por la espalda, por la espalda, Eros Corto Otro más, agua, 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 agua Un totalmente, voy totalmente Sin dejar, me Corto, uno Me mata el Mende Medio, medio, va a ser medio, eh, va a ser medio Ya lo he visto, ya, yo también lo he visto Buena inmune, dale, dale Medio, medio inmune Buena Qué falsa ha sido ese relámpago Lo he visto, lo he visto, lo he visto Ahí, 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 escúchame, eh, ahí No os metéis dos tíos a la L cuando estaba yo ahí mirando Os habéis metido los dos corriendo, uno avanzó para adelante y el otro se ha metido después de que me mataran a mí No, es que hay veces, hay veces que hacemos cosas fatales, eh, o sea Porque jugamos por abajo Que no sé por qué No hay que ir, no hay que ir nunca, no hay que ir nunca de cara al hardpoint por abajo Si vas por abajo es para rusearles por el saltito En plan, métete por dobles y ruseas el saltito, pero de cara nunca vayas por abajo Primero jugamos por arriba, puseamos todos En plan, tres por un lado, dos por otro y ya está Y cuando tengamos las kills nos metemos